Sabemos ahora cuándo y dónde será la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder supremo de la RPDC, Kim Jong-un. En un mensaje en Twitter, Trump dijo que ambos se reunirán en Singapur el próximo 12 de junio, y añadió que tratarán de protagonizar un momento especial para la paz mundial. El anuncio se produjo horas después de que Trump recibiera personalmente, y ya en suelo estadounidense, a tres compatriotas que estaban presos y fueron presos liberados por la RPDC. Gracias por ver el video.